Aquí los tenéis casi buceadores, les falta meterse en el agua una sola vez más, una vez más y ya serán submarinistas. Ya los podemos mirar a la cara con otros ojos. Y el día está un poquitín nublado, pero está de lujo. Hay una visibilidad, el agua está limpia, a ver si lo podéis ver aquí, 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 aquí. Y así es como se ve el fondo del mar de San Felipe de Guisús. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!